La Caja de Compensación del Cesar, CONFA-Cesar, realizará cambios en los cierres viales en la Media Maratón de la Independencia que se llevará a cabo este 20 de julio. La ruta inicial tendrá algunos cambios debido a la logística de la Gran Parada Militar que realizará la Administración Departamental y Municipal en conjunto con las Fuerzas Armadas en Valledupar. La Caja de Compensación Familiar del Cesar, CONFA-Cesar, organizadora de la Media Maratón de la Independencia que se llevará a cabo este sábado 20 de julio, modificó algunos de los cierres viales de la Ruta de la Carrera debido a la logística de la Gran Parada Militar que realizarán la Administración Departamental y Municipal en conjunto con las Fuerzas Armadas en Valledupar. Con la articulación de la Secretaría de Tránsito Municipal, se definieron los cierres viales desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la mañana en algunos de los corredores de la ciudad por donde transitarán los participantes. Los cierres inician en la Calzada Sur, Norte de la Avenida Simón Bolívar, Carrera 19, la cual estará completamente inhabilitada desde la Calle 14 hasta la Glorieta Los Juglares. La Calzada Norte, Sur, estará habilitada para vehículos. La Calle 14 estará cerrada desde la Carrera 19 hasta la Carrera 7. Asimismo, la Carrera 12 estará cerrada en ambos sentidos desde la Calle 14 hasta la Calle 13. La Carrera 11 estará restringida en los dos carriles desde la Calle 14 hasta la Calle 10. Y la Carrera 7 estará cerrada desde la Calle 14 hasta la Calle 15. de igual forma la calle 15 estará cerrada desde la carrera 7 hasta la carrera 5 y la carrera 5 permanecerá cerrada desde la calle 15 hasta la calle 12 la calle 12 estará cerrada completamente desde la carrera 5 hasta la carrera 12 y la carrera 9 estará cerrada desde la calle 12 parque el viajero en sentido sur norte hasta la calle nueva de la dpa contiguo a la casa en el aire que también estará cerrada por la media maratón de la independencia para evitar alteraciones en la movilidad se han dispuesto cruces seguros en la calle 13 bebéis con carrera 19 colegio cast de y también en la calle 9 c con carrera 19 semáforo de los cortijos calle 9 con carrera 9 heladería muca en novalito y calle 9 d con calle 9 supermercado ara de la carrera 9 el icbc es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar